Artistas que se avergüenzan de su familia. Hola. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy veremos como las estrellas más famosas del cine a pesar de brillar tanto, tienen manchas que quieren ocultar a los ojos de todos, unas que no se pueden borrar, pues están grabadas en su sangre. Así es, hablamos de lazos familiares, esos que no se borran ni en la muerte. Es increíble como lo que hace una persona afecta a otra, pero como ya saben y como dicen, uno es un reflejo de su casa. Así que muchos de estos artistas han decidido que van a tapar ciertos espejos con una sábana y a ocultarlos del mundo. Pero antes, nos gustaría que te suscribieras al canal y le des a la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de cada uno de los videos que estamos subiendo. Lánzate por tu botana favorita y ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver, te dejará al filo de tu asiento. Sin más que decir, comencemos. Katy Perry Katy Perry es una cantante pop reconocida mundialmente, ya sea por hits como Last Friday Night o A Kiss The Girl, se ha hecho reconocer por todo el mundo. La artista también ha dejado muy en claro algunas de sus ideas y posiciones políticas, dando a entender al público que es de mente muy abierta y dispuesta a darle una oportunidad a aquellas cosas que tal vez no son comunes para los más tradicionalistas. Es por eso que averiguar cómo era el ambiente en el que creció puede sorprender a más de una persona, porque su padre es alguien que se mueve en políticas de derecha, muy conservador y muy devoto a la iglesia. La muy grande cruz que carga en el cuello es señal de eso. Eso puede influir en gran medida los sentimientos negativos que puede haber entre ambos, pero no es el factor decisivo. Katy no habla con su padre desde hace mucho tiempo, y esto es porque éste cree que su hija por tener bastante dinero y ser rica ahora apesta, al juntarse con cierto tipo de personas. No se irá a muy a fondo con este tema para evitar compartir teorías conspiratorias referentes a diversos grupos de personas discriminadas históricamente a nivel mundial, pero el padre de Katy Perry, muy cristiano podrá ser, pero tiene mucho odio en su corazón. Se niega a ver a su hija porque cree que ésta está siendo manipulada por las disqueras para extender ideas homosexuales. Para que se hagan una idea de las ideologías que el hombre comparte, podemos decir que son exactamente las mismas que cierto señor alemán con bigote chistoso que invadió a media Europa en los cuarentas. Conspiraciones mundiales, económicas y raciales, en opinión de muchos el señor está loco. Este tipo de pensamiento es peligroso y pone en riesgo la carrera de cualquiera que los tenga, por lo que es comprensible que Katy Perry no quiera mencionar a su padre. Angélica Chaín Actriz del cine de ficheras, figura controversial por sus parejas multimillonarias y aparición en escenas explícitas. Angélica Chaín tiene muchos trapos sucios al sol, sin embargo, incluso personas como ella sienten vergüenza, son humanos después de todo. Angélica Chaín detesta que las personas sepan cuáles son sus orígenes, o al menos es lo que podemos suponer, ya que ha mencionado anteriormente ser originaria de Veracruz cuando en realidad no es así. El actor Alfonso Sayas la ha corregido ante las cámaras, mencionando cómo ella en realidad es de Tampico. ¿Por qué Angélica Chaín querría ocultar algo así? Bien, es porque no quiere que nadie sepa que ella venía de un hogar humilde. La gran señorita Chaín, que al escalar la pirámide social empezó a despreciar a todos los pobres, no podía evitar despreciar hasta sus raíces. La antes actriz parece preferir mentir sobre su familia, diciendo que no la tiene, a confesar que es de un hogar con pocos recursos. Aunque ya todos sabemos que ella fue reclutada en un bar, y que se hizo nombre por actuar como que seguía ahí. Macaulay Culkin Actor que interpretó a Kevin McAllister en Mi Pobre Angelito, ese es el papel por el que siempre se le recordará, un chico con una relación familiar tensa y conflictiva, pero que siempre terminaba en realizar las paces. Bueno, ese final feliz no se dio en la vida real para Macaulay. La fama viene con un costo, y este pasó factura durante generaciones, porque la costumbre de hacer niños actores viene desde el abuelo de Macaulay, quien integró a su hijo al mundo del espectáculo para volverlo un niño estrella, costumbre que seguiría y convertiría a Culkin y a sus hermanos en parte de Hollywood. Ninguno de ellos pude realmente tomar una decisión al respecto, eran demasiado jóvenes como para comprender que su padre, los estaba usando como proveedores en la casa al prestarlos en labor infantil frente a la cámara. Eso es lo que le pasó a Macaulay, quien se convirtió en la principal fuente de ingresos de su casa al volverse exitoso protagonizando películas como Un Diablillo. Averiguar que sus padres lo estaban utilizando fue algo complicado al principio, pues su padre ocultaba periódicos y revistas que hicieran la más mínima mención de su hijo por el miedo de que éste pudiera haber impreso una cantidad estimada de lo que ganaba en éstos. Hace falta decir que el padre era una persona muy abusiva, y que se le conocía en la industria como alguien manipulador. Sin embargo, estaba a punto de cumplir los 10, los padres del joven actor se separaron y la custodia la ganó la madre, lo cual alejó a los chicos del tirano de la casa. Eso no quiere decir que no dejaran de servir como fuente de ingreso de la casa. Es así que Maculli aprendió a leer papeles jurídicos a la edad de 14 años para poder independizarse de ambos padres, y lo logró, la corte le concedió la emancipación, y le hizo dueño de la fortuna que estaba ganando, dejando al contador de la familia como coordinador de la misma, hasta que el joven actor cumpliera los 18 años. Maculli se alejó de toda su familia, profesional y personalmente, no quería saber de ellos. Inclusive cuando éste intentó contactarle por ayuda cuando su padre sufrió un derrame cerebral, éste se negó a hablarle siquiera, dejando así que la incapacidad económica de su padre para tratar su condición médica acabara con él. Maculli relata lo sucedido con su familia, con mucha vergüenza y dolor. La única persona que menciona sabe cómo es el sentimiento y con quien pudo hablarlo fue el fallecido Michael Jackson, quien pasó por cosas similares a las suyas. Madonna La reina del pop y de la música del siglo pasado. Madonna dejó una huella en la cultura popular en su punto más alto y la sigue dejando desde las sombras, si es que los rumores de cómo es que ella acaba con la competencia más joven, al introducirles al mundo de las sustancias ilícitas es cierto. Parece ser que Madonna no es la persona indicada para incitar la rehabilitación en otras personas y ella tan brillante que expone una cara de benefactora. Pero la verdad es que no hay verdad en la que confiar, porque las voces y acciones se contradicen mucho en la historia del hermano de Madonna, Anthony Cecconi. Anthony era uno de los muchos hermanos de la reina del pop, uno de siete al cual le fue peor que a todos los demás. Anthony poseía una mala relación con su familia, pero especialmente su padre, el cual se volvió a casar no mucho tiempo después de que la madre de Anthony muriera de cáncer. Anthony tuvo muchos problemas para manejar la bebida y esto ocasionó que perdiera su trabajo como carpintero, al igual que el oficio que su padre le proveyó en el viñedo del último. Este enfrentamiento se convertiría en un muro entre él y su familia, la cual lo empezó a rechazar, cuando terminó sin hogar. Anthony Cecconi mencionaba con mucha frecuencia que él no le importaba a su familia, que su padre estaría feliz de saber que él muriera de hipotermia y que sus hermanos pensaban que él era un fracaso, que estaría mejor lejos de todos ellos. Incluso se dice que mencionó con mucho desprecio como es que le pidió ayuda a su hermana más famosa, Madonna, y ésta se negó a ayudarlo. Haciendo así, que Anthony la rechazara como su familia. Sin embargo, años después la reina del pop asegura que ella intentó ayudar a su hermano económicamente en incontables ocasiones, incluso después de su muerte le dedicó varias obras y acciones en su memoria, lo cual la pinta como una mujer casi santa. ¿No es así? Queda a criterios de todos hacer una opinión sobre el caso, pero recordemos que las flores se regalan cuando uno tiene vida, porque muerto ya no sirven. Madonna no se había expresado al respecto. Su relación pasó por momentos críticos, al igual que Anthony. Reese Whiterspoon Actriz mayormente conocida por su papel como protagonista de Legalmente Rubia, tiene una cara tierna para la pantalla, pero la verdad es que oculta muchas cosas, como por ejemplo, a su hermano. Pero, no siempre fue así, ella solía ser una niña muy masculina mientras crecía, siguiendo a su hermano a todas partes e imitándolo, pero eso cambió cuando ella empezó a distanciarse por su carrera actoral, mientras que su hermano empezaba a meterse en líos, lo cual lo convertiría en la oveja negra de la familia. Fue baleado. Pues todos sus seres queridos eran personajes respetables en sus oficios y vidas personales. Sería en el año 2002 que John se vería involucrado con la ley, al ser el autor de varios crímenes a principios de año, por conducir bajo estado de ebriedad, pasado el tiempo, sería acusado de allanamiento de morada y agresión física contra una adolescente que estaba durmiendo en el sofá de su casa cuando él irrumpió. A eso se le debe sumar una cantidad considerable de rumores, donde al hombre se le acusaba de poseer una costumbre por atacar físicamente a mujeres en la calle, pero eso se puede dejar más en tela de juicio. Se sabe que la actriz dejó oculto por completo a su hermano, hasta que un día para su cumpleaños, al fin compartió una foto con él, revelando su parentesco. Esto vendría siendo después de un largo proceso de redención de parte de John, quien cambió tras casarse y ser padre. Su esposa es una santa, porque aun cuando solo estaban prometidos, ella estuvo del lado de John frente a la corte para apaciguar los cargos anteriormente mencionados. Reese Witherspoon parece estar contenta con los resultados, porque de lo contrario, nunca habríamos visto la cara de su hermano. Katie Bill Hudson La actriz de Cómo perder a un hombre en 10 días, Kate Hudson, perdió a su padre en unos segundos con una sola publicación en línea por parte de su hermano. El caso de la familia Hudson, es que no son muy unidos, el padre de Kate la dejó a ella y a su hermano con la madre de los niños tras divorciarse, cuando estos, aún iban a la primaria. Bill Hudson se alejó de ellos y casi no convivieron. No hablar con su padre biológico como un asunto de 41 años, ella declaró. Esto dejó resentida a Kate, quien en 2016 publicó una foto de su infancia posando con su familia en celebración del Día de los Padres y al final la comentó con un muy agradable, feliz día del abandono. Bill Hudson no se lo tomó bien, describiendo la publicación como un golpe bajo muy público que solo buscaba dañarlo, y ofendido, decidió que en ese momento de verdad iba a abandonar a sus hijos, pues mencionó poco después que ambos estaban muertos para él. Después de esto, padre e hija no se han hablado en mucho tiempo, se puede mencionar incluso, que toman cierto tono despectivo para referirse uno al otro en entrevistas, o que evitan mencionarse para nada. Bill Hudson inclusive les dijo a sus hijos que si tanto lo odiaban, entonces deberían dejar de usar su apellido, porque eso es lo que los ataban a él. Quien debería de titular este puesto, queda a discreción suya. Dígame, ¿tiene hijos? Mariah Carey. Pronto la escucharán por todas partes a toda hora, Maria Carey, artista de canto, llenará los supermercados con su canción Oh I Want For Christmas Is You, o Todo Lo Que Quiero Para Navidad Eres Tú. Éxito global que le ha garantizado su economía de aquí hasta que se muera, es una de esas personas cuyas canciones no mueren. Y tal vez te quiera a ti o a mí para Navidad, pero definitivamente no a su familia. Maria Carey como muchas otras celebridades ha llegado a escribir autobiografías contándonos sobre su infancia, pero la sorpresa del libro que escribió sobre ella misma, es que menciona cómo sus hermanos llegaron a afectarla emocionalmente y físicamente mientras crecía, reprimiéndola y casi siendo abusivos, inclusive acusó a su hermano de distribuir sustancias ilícitas. La peor acusación fue en contra de su hermana, Alison Carey, de quien acusó de ser negligente con ella mientras crecían y ser una figura de autoridad abusiva, pues la puso en riesgos múltiples veces, e inclusive la dejó una noche sola con un esnovio implicado en ciertas actividades del crimen organizado. No pasó nada entre ellos, más que un brazo en el hombro de una María de 12 años, la cual estaba aterrada mientras miraba solos una película en un autocine. María describía lo mucho que desaprobaba todo lo que sus hermanos hacían, y lo traumática que fue su infancia debido a ellos. Pero no es porque yo estaba preocupada por lo que pensarían, es porque no hubiera hablado alguna palabra de alguien. Los hermanos de Carey al leer las memorias del libro decidieron demandarla. Su hermano Morgan Carey, Antiguamente productor, entrenador y modelo ha intentado mantenerse siempre lejos de la luz de los reflectores, pero el libro lo arrastró al centro del escenario. Debido a esto pidió a una corte el que se archivara una demanda contra su propia hermana en base de que ella lo difamaba sin pruebas claras. La hermana de Carey, Allison, la demandó por un millón veinticinco mil dólares, alegando que la publicación del libro causó una gran carga emocional en ella que puede afectarle psicológicamente, y que fue un ataque a nivel masivo de una mujer con poder contra su hermana sin un centavo, la cual ofrece servicio de naturaleza íntima para sobrevivir. No sé qué pensarán ustedes, pero esto suena mucho a querer echarle la culpa a la víctima. ¿O no? Lo que es cierto que de alguna forma, sí confirmará mucho de lo que María escribió. ...que parece tanto de estrés postraumático como de depresión, y que había luchado contra su adicción a las drogas. Lawrence Fisborne Seguramente lo recuerdes por su papel como Morfeo en la producción de Culto Matrix. Lawrence Fisborne es uno de los actores que se han llenado los bolsillos con participaciones en películas de acción taquilleras, algo que seguramente le brinda a cualquiera mucha paz mental, estilos de vida cómodos y oportunidades. Pues a pesar de poseer todo eso y dárselo a sus hijos, su segunda hija, Montana Fisborne, no las aprovechó como sería debido, y en cambio, decidió hacerse la vida aún más fácil. Porque sólo llegando a la edad suficiente para tener relaciones íntimas de manera legal, la chica protagonizaría una película de naturaleza erótica para conseguir lo que quería de manera más rápida. Pero para entender por qué Montana hizo esto, debemos hablar de Kim Kardashian, una de las tantas Kardashian, mujeres que dictan los estándares de belleza y siempre hablan de lo bien que tienen la vida. Era una aspiración para la joven Montana, que desde los 16 años de edad aspiraba a ser como su artista favorita. ¿Quieres saber qué es? ¿Pero qué fue lo que llamó la atención de todos a Kim Kardashian? Justamente una cinta filtrada donde el artista aparecía en una situación muy íntima. Este suceso era recordado con mucha vergüenza por Kardashian, inclusive lo llamaba una mancha en su carrera, pero la joven Montana no lo veía, lo veía como algo fácil para parecerse a ella. Lorenz Fishburne intentó comprar todos los derechos de la película para mayores en la que participó su hija con tal de que ésta no se publicara, pero no fue lo suficientemente rápido, porque antes de darse cuenta, todo mundo lo había visto y su apellido estaba hasta arriba en los créditos. Esto supuso una gran pelea entre padre e hija. Lorenz Fishburne le dijo a Montana que se sentía decepcionado, avergonzado y que no quería hablar con ella hasta que cambiara su estilo de vida. Pero sosténganse la peluca, porque lo que van a escuchar lo sorprenderá. Cambiar el estilo de vida fue algo muy difícil de hacer para Montana, le tomó casi una década hacerlo. Tiempo en el cual ella fue arrestada por prestar servicios íntimos, así como por allanamiento de morada, probablemente la chica, después de una vida de lujos, se le dificultó vivir sola y se dio ante actos muy cuestionables, quién sabe. Pero su vida se descarriló al igual que su carro en el año 2017, cuando fue arrestada por manejar en estado de ebriedad. En siete años, Lawrence Fishburne no mencionaba a su hija, no quería saber nada de ella, se habían separado completamente. Las cosas cambiaron cuando la chica fue internada en un centro de rehabilitación. Casi no se sabe nada de ella ahora, pero se sabe que está mejor y se sabe que Lawrence fue quien pagó el servicio. Cristina Aguilera Ahora la cantante que interpretó No es que te extrañe. Esta canción es el incentivo de este punto, pues cuenta todo lo que el artista se ha estado callando hasta el momento de su publicación. La verdad y muy dolorosa es que este hombre era agresor intrafamiliar y que hacía sufrir... Un padre ausente que la agredió física y emocionalmente junto a su madre. Cristina Aguilera lo recuerda vívidamente pero nunca quiere hablar de él. Las pocas veces que lo ha hecho es para mencionar cosas malas de él, nada más. Hay pruebas contundentes de que tanto la canción como el video, lo que están haciendo es retratando la historia... Aunque la canción que le dedicó a su padre tiene una letra muy emotiva, la verdad es que quedó marcada de por vida. No importa donde esté su padre, ella no tiene contacto alguno con él. Eminem Eminem es un gran padre. Las historias que se tienen del rapero criando a su hija son graciosas y conmovedoras, pero la verdad es que él le está dando todo lo que él no tuvo, pues se sabe con certeza que Eminem odia a su madre. Quien reclamaba a su madre Davey Maters por la forma tan inhumana y precaria en la que los había criado a él y a su hermano Nathan. Entre canciones y declaraciones, se ha sabido que el rapero ha insultado a su madre a causa del desprecio y vergüenza que siente hacia ella. Pues su madre era negligente y lo descuidaba mucho, tenía problemas con el consumo de bebidas y traía muchos novios de vuelta a casa, lo cual supone un peligro ante cualquier niño. Paris Hilton Otra chica con muchos cuerpos en su clóset, si pudiera ocultaría a su hermano ahí también, pues evita mencionarlo como le es posible, pues él festeja aún más que ella. Tomando en proporción desmedida, ha conducido en estado inconveniente en diferentes ocasiones e incluso llegó a arrollar a un empleado de una gasolinera. En fin, estos son solo algunos de los casos que hemos traído a ustedes sobre famosos con familias vergonzosas o que ellos creen son vergonzosas. Entre relaciones complicadas hasta creencias en conspiraciones mundiales y actos ilegales, como pueden ver, no todo el rebaño tiene suerte. Más de alguno debe hacer de oveja negra. Gracias por ver nuestro video hasta el final y les recordamos que si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido.